Muy bien, vamos a empezar. Te invito a que te sientes sobre tu bloque o sobre tu cojín. Vamos a acomodar aquí un cruce normal de piernas. Vamos a empezar a alargar a la columna, desde el sacro hasta la corona. Vamos a relajar hombros y las manos van a mirar hacia abajo sobre tus piernas. Cierra los ojos. Toma tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando por nariz. Y que esta conexión con tu respiración sea el puente de entrada. Hacia esta experiencia de cuatro días. Hacia la conexión con el momento presente. Y con tu corazón. Lleva las manos juntas al pecho. Y aquí vamos a marcar, a sembrar nuestro Sankalpa. Encuentra tu intención personal para este reto, para esta primera práctica. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás deseando encontrar y recibir? Y respira esta intención. Conecta profundo con ella. Y vamos a sellar esta intención y abrir la práctica, vibrando el mantra OM. Así que ahora vas a presionar muy suavemente con tus pulgares, el esternón, para que puedas sentir la vibración de tu canto. Inhalamos para cantar. OM OM Inhala OM Inhala Mantén tus ojos cerrados aquí, vas a llevar la mano a la zona del vientre, la mano derecha y tu mano izquierda a tu corazón. Y aquí vamos a crear un puente de luz entre el segundo chakra, este centro de poder creador, creativo y tu corazón. Para que la creación de tu vida y de tu camino esté guiada por la luz del alma, por la sabiduría de tu corazón. Imaginamos un puente de luz, puede ser dorado, plateado, luminoso. Conectando estos dos centros de poder, una esfera de luz verde en tu corazón y una esfera de luz naranja en tu pelvis. Conectados, en sintonía. Conectados, inhala profundo sellando esta activación. Exhala. Muy bien. Lentamente abre tus ojos. Ok. Vamos a dejar nuestro bloque o nuestro cojín hacia un lado. Y lo primero que vamos a hacer es movimiento de toda la columna. La columna es este pilar de luz que justamente sostiene nuestros siete chakras. Entonces cuando movemos, movilizamos y volvemos a darle salud a la columna, permitimos que la energía fluya libremente. Vamos a hacer estos dos movimientos. En la inhalación, en la inhalación, abro mi pecho. En la exhalación, cierro. Continúa a tu propio ritmo y coordinando con tu respiración. Vamos a hacer círculos amplios hacia un lado. Y el movimiento. Y el movimiento puede nacer únicamente desde el pecho, pero también si estás surgiendo en tu cuerpo, puedes hacer el círculo más amplio desde las caderas. Encuentra tu propio movimiento. Encuentra tu propio movimiento y respira. Permite que esta energía vuelva a fluir, encauzada desde tu respiración. Con gracia, con belleza. Y cambiamos el sentido del círculo hacia el otro lado. Y si tu mente te lleva a pensamientos del pasado, del futuro, no pasa nada. Ahora, obsérvala y regrésala con tu ancla, que es tu respiración. Una vez más. Muy bien. Vamos a hacer estiramientos laterales. Baja la mano derecha al piso o puede estar en dedos de araña. Vas a flexionar lo que puedas, el codo, sin que los glúteos se eleven del tapete. Extiende tu brazo izquierdo. Respira. Inhala. Y exhala, regresa. Y estos estiramientos laterales lo que hacen es expandir nuestra capacidad pulmonar, porque nos ayudan a también desbloquear y expandir la caja torácica. Respira. Inhala profundo. Exhala, regresa. Siempre que lo necesites, vas a poder exhalar por tu boca. ¿Ok? La exhalación por boca es una herramienta muy buena de liberación energética. Vamos a pasar ahora a cuatro apoyos con el mismo movimiento. En la inhalación, abres tu pecho. En la exhalación, cierras y bajas la cabeza. Continúa. Puedes mantener los ojos abiertos o los ojos cerrados. Fíjate cómo se siente mejor para ti en este momento. Y una vez más, disfrutando de tu respiración. Muy bien. Lleva ahora la cola hacia atrás, inhalando. Y en la exhalación, hacia arriba, en perro que mira hacia abajo. Vamos a chequear aquí que los pies estén separados del ancho de las caderas y las manos al ancho de los hombros. Empuja la cola hacia atrás, dándole un buen estiramiento a la espalda. Y si lo necesitas, también puedes flexionar un poquito tus rodillas. Toma dos respiraciones. Inhala. Y exhala, camina entre tus manos. Vas a llevar las manos debajo de las rodillas. Aquí tus pies están juntos. Mira hacia adelante. Inhala. Abre pecho. Exhala. Pliégate hacia tus piernas. Dos veces más. Inhala, abre. Exhala, baja. Soltando la cabeza. Y una más. Muy bien. Vas a hacer una micro flexión de rodillas aquí. Vamos a subir inhalando. Inhala, arriba. Exhala. Manos juntas al pecho. Dos veces más. Inhala, arriba. Exhala, al pecho. Y una vez más. Y una vez más. Inhala. Esta vez un poquito más profundo. Y exhala, manos juntas al pecho. Muy bien. Muy bien. Vas a entrelazar aquí pulgares. Vamos a extender nuevamente los brazos hacia arriba. Inhala. Y exhala. Y exhala. Estírate hacia la derecha. Inhala, arriba. Estira izquierda. Inhala, arriba. Flexión a rodillas. Exhala atrás. Muy bien. Ahora separa los pies al ancho de las caderas. Separa las manos. Inhala. Exhala. Lleva las manos al piso y suelta la cabeza. Mira hacia adelante. Inhala. Y exhala. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Vamos a bajar la rodilla derecha al piso. Y vamos a caminar con esa rodilla un poco más hacia atrás. Bajando las caderas. Los deditos de atrás pueden estar en flex o con el empeine. En cualquiera de estas dos opciones. Empujas hacia abajo para quitarle peso a tu rodilla derecha. Arriba el torso. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Flexiona codos hacia los lados en cactus. Abre corazón. Respira. Inhala. Arriba. Exhala. La manos al piso. Y vamos a hacer un vinyasa. Plancha alta. Inhala. Exhala. Rodillas. Pecho y mentón. Abre tu pecho. Relaja los hombros. Inhala. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Adho mukha shvanasana. Una respiración aquí. Una respiración aquí. Pierna derecha hacia arriba. Inhala con la cadera cerrada. Exhala. 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 Pie entre tus manos. Vamos a dedos de araña. Mira hacia adelante abriendo el pecho. Inhala. Exhala. Manos a las caderas. Y arriba. Vamos a alinear nuestra base. La rodilla está en línea con el talón. Las caderas en un mismo plano. Brazos hacia arriba. Respira. Conecta con tu fuego interior. Ese fuego que transforma, que transmuta. Inhala. Exhala. Vas a bajar las manos al piso. Vas a girar ese pie de atrás. Y arriba tu brazo izquierdo. Si lo deseas, puedes ayudarte con un bloque en cualquiera de sus alturas. Estás brazos en una misma línea. Conecta con la magia. Con el placer de respirar. De disfrutar de tu respiración. Inhala. Exhala. Baja. Vamos a dejar el bloque a un lado. Si es que lo usamos. Cierra ese pie de atrás. Vamos a juntar pies adelante. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Baja. Suelta cabeza. Brazos arriba. Estírate. Inhala. Y exhala manos juntas al corazón. Brazos hacia los lados. Cierra los ojos. Observa. Observa. Observa el espacio que se ha creado. Observa la presencia y la amplitud en tu corazón. Y trae aquí a este sagrado presente todo lo que en algún momento rechazaste o ignoraste de ti, de tu vida, de tu camino. Tráelo de regreso a este espacio de amor. Para que todas esas partes se unifiquen. Para que todas esas partes se iluminen bajo tu presencia. Para que aquí en completud se abra el camino hacia la creación de tu vida. Desde la unidad. Ya no huimos. Ya no corremos. Nos mantenemos presentes. Amando. Visualiza aquí en el centro de tu corazón. Una llama de color verde que está encendiéndose, que está activándose. Unificando todas las partes de tu alma. Unificando todas las partes de tu alma. Trayándolas aquí y ahora. Abriendo el corazón en compasión y gratitud. Porque todo ha sido aprendizaje. Y porque todo ha sido sagrado. Inhala profundo por la nariz. Y exhala por la boca. Muy bien. Lleva nuevamente las manos hacia tu pecho, hacia tu pelvis, hacia tu cuerpo. Siente tus pies, que son tus raíces, bien conectados con la tierra. Con su estabilidad. Con su providencia. Con su divina protección. Siente como a través de la tierra estás recibiendo. Estás recordando los recursos. No solo materiales. Los recursos energéticos, espirituales. Los regalos del alma. Simplemente recibe. El corazón abierto para recibir. Y lentamente. Abre tus ojos. Muy bien. Te invito ahora a pararte al centro de tu tapete. Y vamos a hacer un movimiento de caderas y de corazón. Este va a ser un movimiento intuitivo. Entonces tú puedes mover en círculos. Únicamente caderas. O puedes unificar el movimiento con tu corazón. Puedes hacerlo hacia un lado, hacia el otro. En ondas hacia adelante y hacia atrás. Y quiero que te ayudes de tus manos. Y después de esa hermosa activación que hemos recibido. Quiero que cierres tus ojos y te conectes con tu energía creadora. ¿Qué pulsa dentro de ti crear cuando estás viviendo desde la confianza en la vida y en tu corazón? ¿Qué pulsa en tu alma crear cuando está guiado este camino por la luz de tu conciencia? Por la paz de saber que eres siempre sostenida. Siempre sostenido. ¿Cómo es tu danza? Unos segundos más. Quédate aquí. Dibujando, plasmando en tu realidad. Detén tu movimiento. Junta las manos en tu tercer ojo. Silencio. Silencio. Vacío. Lentamente baja las manos hacia tu pecho. Inhala profundo. Y relaja los brazos. Muy bien. Maravilloso. Nuevamente vas a juntar los pies en la parte de adelante de tu tapete. Y vamos a hacer un saludo al sol. Esta vez ingresando en Utkatasana, la postura de la silla. Flexiona rodillas. Baja caderas arriba. Inhala. Exhala manos al piso. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Exhala. Camina hacia atrás. Plancha alta. Inhala. Exhala. Rodillas. Pecho y mentón. Vamos a hacer cobras dinámicas. Disfruta. Inhala. Abre pecho. Exhala. Baja. A tu propio ritmo. Continúa. Y una vez más. Lleva la cola hacia atrás. Y hacia arriba. En Adho Mukha. Y vas a tomar una última respiración profunda aquí. Flexiona ligeramente rodillas. Exhala. Cruza piernas y siéntate. Muy bien. Vas a extender las piernas. Respira. Lleva las manos hacia atrás en dedos de araña. Vamos a abrir el pecho. Y vamos a bajar un poquito el mentón hacia el esternón. Toma una respiración profunda. Brazos arriba. Inhala. Y exhala desde el ombligo. Vas a ir bajando. Y manos al piso. Suelta la cabeza. Y también relajamos los hombros hacia atrás. Vamos a tratar de enfocarnos de bajar desde el ombligo. Y no tanto desde la cabeza. Si es posible, mantengamos el pecho abierto. Y bajemos únicamente desde el ombligo. Respira. Inhala. 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 Exhala. Arriba. Vas a hacer un cruce normal de piernas. Lleva la mano izquierda a la rodilla derecha y la mano derecha atrás en dedos de araña. Inhala. Primero alarga columna. Y exhala. Torsiona hacia atrás. Inhala. Exhala. Exhala. Regresa. Mano derecha, rodilla izquierda. Mano izquierda atrás de dos de araña. Alarga. Inhala. Exhala. Torsiona. Inhala. Exhala. Regresa. Vamos a mover cuello, cabeza y hombros. Hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo completamente. Y ahora, oreja derecha hacia el hombro derecho. Quédate ahí por un momento. Y ahora, oreja derecha hacia el hombro derecho. Quédate ahí por un momento. Regresa. 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 Mira hacia la derecha, lo que más puedas. Regresa. Y cambia. Regresa. 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 Muy bien. Vamos a juntar rodillas. Déjate caer hacia un lado. Y vamos a hacer aquí la última postura de apertura de pecho. Las rodillas van a estar flexionadas. Los brazos hacia los lados. Las manos mirando hacia abajo. vamos a tratar de que al momento de subir las caderas las rodillas no se abran más que el ancho de tus caderas inhala exhala, sube caderas sube ombligo, sube pecho si puedes vas a entrelazar las manos por debajo y subir un poquito más respira inhala, arriba, sube exhala, baja vas a entrelazar la pierna izquierda sobre la derecha gira hacia la derecha y extiende tu brazo izquierdo y vamos a cambiar esta vez la pierna derecha sobre la izquierda gira hacia la izquierda extiende brazo derecho regresa al centro abraza las piernas por un momento abrázate y vas a empezar a mecerte derecha a izquierda dándole un masajito a la lumbar al sacro muy bien extiende tus piernas y vas a acomodarte en la postura final shavasana después de este precioso trabajo físico y energético que hemos sembrado cierra los ojos y en estos primeros instantes del shavasana observa 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 el cambio la apertura el silencio el silencio disfruta de este espacio de vacío de armonía de armonía y aquí vas a descansar con total tranquilidad que yo en un momento te avisaré para incorporarte para ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva las manos juntas al pecho. Visualízate como un pilar de luz en completud y en unidad. Todas las partes de tu alma están integradas en tu corazón recordándote la fortaleza, la suavidad, el amor y el poder divino que llevas dentro. Vamos a sellar el trabajo de esta primera práctica del reto, vibrando el mantra OM. Inhalamos para cantar. OM OM Namaste. Felicidades por haber culminado con esta primera práctica del reto, la luz del alma. Has hecho ya lo más importante que es la práctica. No solamente entenderlo, razonarlo, analizarlo, sino vivirlo, encarnarlo en tu cuerpo. Esa es la magia y el poder tan bonito que tiene nuestra práctica de yoga. Que todo lo llevamos a lo más profundo de nuestras células, a nuestra información celular. También a nuestro inconsciente a través de la respiración. Y por eso es que podemos ver cambios y transformaciones tan importantes en nuestra vida a través de nuestra práctica de yoga. Gracias nuevamente por estar aquí, te invito también a darte las gracias y recuerda complementar esta práctica con los recursos que te he enviado a través del correo. Si no están en tu bandeja de entrada, debes estar en correo no deseado y te van a ayudar a seguir profundizando. Ya no tanto desde el cuerpo, que esto lo hacemos en la práctica, sino también desde la mente. Ir reprogramando a nuestra mente para que toda esta energía y esta frecuencia tan bonita que hemos cultivado se integre en cuerpo, mente y espíritu. Como siempre me encantaría que me dejes un comentario, cuéntame cómo te estás sintiendo en este momento, cuál ha sido tu experiencia o quizás cuál es la revelación más importante que te llevas de esta primera clase. Te mando un beso, un abrazo muy grande y nos vemos mañana para el día número 2 del reto La Luz del Alma.